Bueno, a vida cuenta que luego del desalojo la provincia se había presentado ante este tribunal a pedir un tiempo prudencial a efectos de buscar una alternativa favorable a las personas más vulnerables y a su vez que determine de alguna manera una salida pacífica de este entuerto. Y siendo que el Estado Nacional es el propietario o responsable del predio hasta el día de la fecha y ha pedido el desalojo, la idea era, dado que el Estado en ambas versiones, nacional y provincial, son responsables por igual de los derechos económicos y sociales de los individuos y en este caso hay posiciones encontradas, la idea era justamente reunirlos y ver de qué manera podíamos llegar a una solución que pueda en forma conjunta dar una cabal, digamos, respuesta a esta situación que se está ventilando en este momento también ante la justicia porque como ya lo he dicho algunas veces y es de conocimiento general, las cuestiones políticos sociales no son del ámbito de la justicia y menos de la justicia federal sino que son cuestiones que en la que deben entender los Estados a través de sus gobiernos, del poder administrador. La justicia debe intervenir solamente ante conflictos que no pueden ser resueltos por los otros poderes del Estado y en ese sentido hay que ser cautos para no entrometerse porque también somos celosos de nuestra independencia. Entonces, en el caso particular, solo después que no se... La idea de esta magistratura es que solo después que no se encuentre una relación por el camino que debe encontrarse a esta situación, una solución, perdón, en ese caso debe intervenir la justicia. Así que bueno, al no haberse presentado al Estado Nacional, pero no obstante vino al Estado provincial, ha comenzado a hacer su tarea de relevamiento y ha pedido un cuarto intermedio más para dar una respuesta, nosotros estamos a la espera de esa respuesta y ver realmente quién es, qué es lo que ha planteado el Estado provincial, quiénes realmente se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad como para poder darle una solución desde el Estado y los que no cumplen con este tipo de situaciones de emergencia, bueno, la justicia tendrá que actuar y entonces proceder a llevar a cabo la medida que solamente fue suspendida y que sigue, por supuesto, vigente en el expediente.